Yeah, 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 yeah No te preocupes que olvidarte, solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y además te pones simpática Pero vete pa' la mierda, ey Tac, tiki, tac, suena el clock I don't give a fuck, suena el back de la glock Pero perra, ya yo, man, no saca, dale stock Yo reggaeton y trap, pero salsi, derroba el DC boy, man Yeah Amache Cállate por gente Esto es mi verga, esto es triángulo Harry Nacho en la casa Yeah Only bad This is shit Oh Oh Yeah Oh Yeah Tú me tienes perdido Yeah Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tienes confundido Yeah Contrátame el calmiar Me tienes mal, me tienes vacío Yeah En nadie confío Hace horas que tengo el coro partío Más tratando sentimientos enrolados Y el feeling está prendido No te preocupes que olvidarte sobre prácticas Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y además te pones simpática Pero vete pa' la mierda Yeah Tac, tiki, tac, suena el clock Era un tipo falso en el pan de la globo, pero perra llega más No se acaba de esto Yo no regalé con mi trap, pero serso y te roja el tizzy po' y más Mi gatita más perdita, pero ahora solo no hay a la lista Te confío en ti y no pensaste que las filas me desfilan Tienen gatitas que quieren que lloran de pinta Que ella no lo quiere, todos lo notan Ni nadie sabe por qué uno lo bota Ni nadie sabe por qué uno lo bota Apúrate baby que el tiempo se agota Y si te demoras pues me voy con otra Que ella no lo quiere, todos lo notan Ni nadie sabe por qué uno lo bota Apúrate baby que el tiempo se agota Y si te demoras pues me voy Tú me tienes perdido Yeah Entre mi mente y corazón se fue molido Me tienes confundido Yeah Conténtame el car, mi alma Me tienes mal, me tienes partido Oh Que nadie confío Las horas que tengo es hora partido Más dando sentimientos enrolados Y el feeling está prendido El tiempo se borra en esos momentos que tú te ponen a ti Ey Toda la travesura baby que hacíamos en la parte de atrás del taxi Tú me decías que como era la music también chingando yo soy versátil Pero no saco mi mente cuando lo hacemos bajo el efecto es pa' ti Ey Dima y otra como tú Quiero más pa' mí Yo a ti te olvidaré como ni Tú me tienes perdido Yeah Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tienes confundido Conténtame el car, mi alma Me tienes mal, me tienes vacío Oh En nadie confío Te aseguro que tengo es hora partido Más dando sentimientos enrolados Y el feeling está prendido Yeah Yeah Only Verde Dizzy shit Dizzy 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 shit Oh 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 Yeah Oh 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 Oh